Pues venga, vamos a empezar. Digo, poneros en fila, todos en fila, sin las manos en los bolsillos, como si fuese a correr a muerte, pero ahora lo vamos a hacer despacio. Venga, Estrella, Urquiza. Ahora es el del grupo de seis, podéis hacerlo todo. Esta vez de prueba, podéis hacerlo todo. ¡Gracias! 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 Cuando llegue el último, el último le da al cono, el último pasa por debajo, pasa por debajo y le da al cono. ¡Gracias! Y le da al cono con la pelota. ¡Gracias! 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 Bien. Este grupo, aunque lo he puesto ahí, poner un poco a la izquierda. Más para acá. Eso, ahí, perfecto. Mirad, el último lo que tiene que ir a toda velocidad y darle con el balón, tocar con el balón al cono. Antes este juego se hacía de otra forma, que era que solamente había un cono en el centro, ¿no? Por lo cual, si decía un número o algo de eso, había algún choque. ¿Vale? Entonces ahora lo vamos a hacer a velocidad. ¿De acuerdo? En la pica, ponerla detrás de vosotros, ponerla detrás de vosotros, poneros el, en fin, ahí. Y una cosa, el último, el último, perdón, la última vez, cuando ya estáis volviendo, no tenéis que rodear a vuestra pica. Podéis directamente pasar sin rodear la pica y meteros debajo de las piernas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero en la primera, por lo menos salir y rodearla todas las veces. Cada vez que salís tenéis que rodearla. ¿Lo entendéis? Pues venga, vamos a ver. ¿Preparado? ¡Estrella! ¡Vamos! 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 ¡ Barroso, Barroso, la clase de delante y detrás te la has perdido. Tienes que pasar por detrás de todas las picas. En tu vida vas a tener problemas si confúndelo de delante y detrás, seguro, no lo vuelvas a tener que luego ya verás. ¡Vale, lo habéis entendido! Otra cosa, tenéis que pasar cada vez por detrás de todas las picas, excepto la vuestra en la última vez. Que hay algunos que pasan por dentro, ¿no? No se pasa por dentro. ¿De acuerdo? Pues venga. Y en la primera tenéis que salir hacia la derecha. ¿Quién ha ganado? ¡Otro! No, vamos a ver, solamente ganan uno. Un arito de los del centro y os lo ponéis detrás. Eso es para que haga de marcador. Sí, allí, allí, detrás, en la pica. En la pica y ponedla más atrás. La pica. Ponedla más atrás. Venga, ya sabéis cómo va, ¿no? Pues, atentos. ¡Tres! ¡Toca el cono! ¡Vale, pero lo tiene que tocar él! ¡Vale, pero lo tiene que tocar él! ¡Vale, pero lo tiene que tocar él! ¡Vale! Aquí hay el grupo. ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? Bueno. Pues venga. Estar preparados porque esto va a ser uno para... ¡Uno! ¡Vale, pero lo tiene que tocar él! 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 Os aseguro una cosa, ver vídeos de otro año, va a ir lentísimo. ¡Dos! ¡Vale, un aro! ¡Venga, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Cinco! ¡No, no, no! Eliminado. Ese grupo lo ha hecho mal. El siguiente. Hay que pasar... ¿Quién ha sido el siguiente de ese grupo? Aro, has pasado por aquí. Hay que pasar por detrás de las picas. ¡Pero no era por la velocidad, eh! ¡Eh! ¡Pero no era por la velocidad, eh! No, pero vaya, eso no era velocidad. ¡Cuatro! ¡Por la velocidad! ¡Por la velocidad! ¡Por la velocidad! ¡Venega! ¡Venega! Venega, delante, detrás Derecha, izquierda Capítulo 2 de Barrio César 2 Vamos a ver No sé si ha salido para la derecha Pero desde luego detrás de las picas no ha pasado Pues es que no hay que confundirse Ya veis cómo va, ¿no? Tenéis que ir muchísimo más rápido Vais lentísimo Lentísimo Terremoto Podéis coger cualquiera Cuadrupedia Cuadrupedia Yune, cuadrupedia 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 аньca Cuadrupedia 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 Vale, volvemos, dejamos las colchonetas aquí y vaya, no estáis por la labor de seguir Vivo, podéis dejarla en el suelo, podéis dejarla ahí, pero para el otro lado, para el otro lado, así, ahí, exacto, así, por favor, ordenad, podéis dejarla en el suelo, pero orientada así Venga, volvéis, rápido, rápido, vamos Venga, rápido, el balón quieto, poneros en fila, piernas abiertas, ya, venga Por favor, muchísimo más rápido, muchísimo más rápido, no quiero que paséis por delante de las picas, siempre por detrás La pica esa, mucho más atrás, ese grupo, mucho más atrás la pica Ahí, eso, vale, perfecto Estrella ¡Corre! ¡Delanta, delanta! ¡Levantad la pica! ¡Levantad la pica después! ¡Levantad la pica cada equipo! ¡Levantad la pica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Levantad la pica! ¡Rápido! ¡Esta pica! ¡Levantadla! ¡Por detrás! ¡Por detrás de la pica! ¡Ey! ¡Por detrás de la pica! ¡Venga, rápido! ¡Yune! ¡Por detrás de la pica! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Poneros rápido! ¿Bien? Vale, vale. ¿En qué grupo estaba? Ah, vale. Poneros un cambio, sí. ¿Está bien, no? ¡Uno! ¡Corre! 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 ¡Corre Vale, perfecto Podéis bajar, venga Por aquí no bajéis, por aquí no bajéis Venga rápido Cada uno a su sitio Pero quiero mucho más explosivos Si digo un número tenéis que ir a muerte Allá por el cono Venga Cinco Vale, han ganado ellos Venga todos preparados Dos Vale, vuestro Eh, 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 no Eh, relajado, eh Yo soy el que dice lo de los aros Preparados, venga Cuatro Eh, eh, eh Solo un aro Solo un aro Ese aro rosa, dejadlo en el centro El aro rosa Eh, al centro, venga Eh, por favor No volváis a coger aro sin tontería Venga Infarto Infarto O ponéis por pareja RCP Vale O volvemos a los sitios Venga, volvemos a los sitios Bien Tenemos que dar la opción De que algún equipo gane De los que incluso no han conseguido ninguna De los que no han conseguido ninguna por esto Y no es porque no ha sido otra Sino porque no había esforzado O sea que es que se nota una cosa ahí Que es flipante Bueno Para dar opciones lo que vamos a hacer es Jugarnos todos los aros que hay en el carro O sea, el que haga este juego y gane Gana 10 aros Preparados, vamos a hacer una estrella entera Cuando yo silbe ¿De acuerdo? Y por favor Si alguien tiene una pica Ese equipo eliminado Si alguien no pasa por donde tiene que pasar Ese equipo eliminado Si la pelota no se da en la mano Eliminado ¿Lo entendéis? Pues venga Fijaros en vuestros compañeros Para decir Este equipo eliminado El otro eliminado ¿De acuerdo? Eh, callaros No digas tonterías Cuando sea el momento No diga Sí ¿De acuerdo? Sí No diga ¡Gracias!